¡Suscríbete! Todo Sarmiento se va, viene Quiroga, juega hacia afuera buena, va a meter el enganche, sigue Quiroga, peguele, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de penal! Que para nosotros no fue, está ganando Sarmiento este Quiroga, enganchó para adentro, tiene, ¡uy que vi que lo hizo Quiroga, va a ser un golazo, Quiroga, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Sarmiento de Junín, Caño incluido! Va Fornari, la pone para Castel, que va a llegar para meter el centro, lindo centro, va el centro al área, ¡ah! Le va a quedar a Quiroga, que le va a pegar de primera, ¡le pegó! ¡Gol! 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 Atrapante final, en el Estadio del Verde, lo quiere liquidar, lo tiene Quiroga, lo tiene Quiroga, la picó! ¡Gol! 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 Llega Pombo, la baja con el pecho, enganche y le pega Pombo, somete Quiroga, ¡buena pelota para Quiroga! ¡Gol! 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 Centro que va pasado, querida Wilfredo, no puede, le queda Quiroga, le dio Quiroga, ¡ah! ¡Gol! Y comienza la otra pesca, deflies caja! ¡Gol! 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 ¡Acolor de Sarmiento señores! Les da mano es cierto, aquí viene Nievas, perdió, y ataca Sarmiento, tiene la contra con Quiroga Hace una pausa Quiroga Baja una velocidad, ya llegó Graciani La jugada es el que le molesta siempre Quiroga Arrincó López pero la perdieron Quiroga Quiroga, trancazo de Quiñón Se cayó Gómez y la tiene Quiroga Y abierto está todo Alaniz junto con Bravo Después del primer partido Ya te cuento que viene Aquí va Quiroga, todo está brillando como Diego Frente a Bélgica, Alaniz Aquí va Garriel Buena sesión para Quiroga Apunten atrás para Alaniz Uy mirá, es Rodríguez Recupere la pelota Quiroga y va Y Usain vuelve rápidamente La tiene Bazana, deja Quiroga Que la aguantó García Bismar a tres dedos, casi despojándose De la pelota que viene Flaco Aquí hay falta, la hay de ventaja Había falta sobre Rincón, se la lleva Quiroga Se viene Quiroga, enganchó Hizo una de más Quiroga, pelea Quiroga Traba Soldano Sigue Quiroga Dura entrada Salida para Sarmiento Ahora, que bien que le hicieron para Quiroga Va Quiroga, falta Falta Solo va Lo comió Quiroga Quiroga Enganchó Falta, falta, falta Se durmió Solo va, se durmió Una fiesta Y queda como segundo Espera mañana el resultado de Tigre y Defensora de Belgrano Y teniendo en cuenta el partido que se suspendió La rebota La rebota Me pareció mano de la petina Cerca estaba el árbitro Pasó muy bien Quiroga Con Sombrero incluido Ahora sí, falta de nillo Cayó, nada pasó Quiroga Al arco Atento Le den más Quiroga Ya que de mí Viene Pombo también Este es Quiroga Atravesaño Sanabra Y Villalba Más Quiroga También Quiroga Ahí nomás Mirá Quiroga Aquí se viene Borazzi Atención Con Quiroga La tiene Quiroga Fira Borazzi Por adentro Toca atrás Para Garnier El apasionante Copa Argentina Ganó Quiroga Se durmió Gimnasio Se durmió Gallego Pasó Quiroga Puede ser Está el tercero Se viene Quiroga La tira para el remate ¡Gol! Pierde 3 a 1 Buen fútbol Desarmiento en este segundo tiempo Este es Quiroga La pone para Fornari Quiroga en cuarto Viene Fornari ¡Gol! Anticipa Zaragoza Ahora Farré Se viene Quiroga Lo liquida Néstor Sarmiento La pide Orsini Centro para Villalba ¡Gol! A Quiroga Está el pedido Puede levantar el centro Es un hombre en el camino ¡Gol! Tiene dos partidos consecutivos De local Se viene Quiroga Lo liquida Lo liquida Sarmiento Quiroga 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 Para Torres 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 Sisi Tapó Jiménez Quiroga Va por adentro Pento Sigue Quiroga Quiroga Milato Para Quiroga Ya se dueña de la pelota El boconcito Soltó para Quiroga Ya pasó el flaco Alaniza a toda velocidad Llega a línea de fondo El flaco El 9 a veces son casi iguales Bueno Son cositas de marketing El rebote El rebote queda allí Pelea el colombiano Pierde con Quiroga Y acá se viene con todo Sarmiento Buena habilitación Encortada Venía por esa pelota Borazzi Graziani para más Que le vuelta la pelota Para Garniel Y ahora para Quiroga Y ahora para Graziani Centro Parece un gesto A ver Viene Popo Por adentro Lo tiene Popo Tapó Mariner Toco para Quiroga Le quedó para Dable Quiroga Quiroga La pinchó La quiere bajar Geminiani Graziani Geminiani Le quedó bien el pase a Quiroga Enganchó Quiroga La mete Quiroga De sorda Va para Magnil Bismarra Bismarra hacia adelante Quiroga está habilitado Magnil lo tiene Y va al cuarto Magnil ¿Cómo sabe Gallo? ¿Qué día tiene hoy? Cuando aquí se viene Borazzi está habilitado Y tiene el gol Acá cara a cara Con el arquero Para sentenciar Borazzi El juego de Quiroga El 10 el enganche Va a Quiroga Qué bien lo hizo Quiroga Juega un fenómeno Linda Al área para Graziani De cabeza El centro Que viene colgadito Reina Travesar Hay tiro de esquina Y a ver Cómo maneja Quiroga Mete el centro A ver El Checho Quiroga Y el pase atrás Alariz Solos Vázquez ahora Tiene Quiroga Seto de Quiroga Que va pasado Cabezazo De Torre La tira para Quiroga Está habilitado Puede estar el segundo Se abrió demasiado Persiste el peligro Magnil por el medio Viene el centro Pumbo Rebote Para el Checho Sergio Quiroga Lindo centro Pumbo A ver Este es Quiroga Viene Quiroga Centro para Reinaldi Fuera de juego No vale Y se siguen agarrando Ya después O para un lado O para el otro Quedó a mi Y García Y García Para el número 17 Gabriela Graniz Y no No Seguro Seguro García O Vázquez Sacaban esa bola Después del remate De Calván Y a correr Para la réplica De Borás Y se mire Sarmiento Entra entre tres jugadores Después Mancinelli Quiroga Buena pelota de Quiroga Atenciones Y esto lo siente Gimnasia La pelota para Quiroga Mete el cambio Quiroga El jugador Morales Recupera la pelota Y sale jugando Quiroga En el vía largo de Quiroga Acompañando ahora El burrito Martínez Le quedó la pelotita atrás Controla por aquí Quiroga La metió para Orsini Puede ser Si la va La metió para Orsini